Yo no tengo a mí Cada día más me convenzo yo Pero que cada día más me convenzo yo De lo que son los amigos Tanto tiene, tanto vale Si nada tiene, si nada tiene De nada vale Si me pongo un traje me convidan a beber Y a bailar y a rumbear Si esta es la vida que cose la realidad Si esta es la vida que cose la realidad Unos dicen que a la una Y yo digo que a las tres Milongo, 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 mato a Merce Caballeros nos dicen que a la una Y yo digo que a las tres Milongo, 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 mato a Merce Ay, milongo, dieron las doce Tú creías que era Merce, te seguía Milongo, 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 mato a Merce Tanto tiene, tanto vale caramba Milongo, mato a Merce Milongo, 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 mato a Merce Milongo, milongo, mato a Merce Milongo, 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 mato a Merce Milongo, 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 mato a Merce Caballeros, milongo, milongo, mato a Merce Milongo, 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 mato a Merce Cada día me convenzo yo más Que la música te abraba 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 La música te abraba